Silencio, por favor. Comenzamos. Al ser la retransmisión online, les pido por favor silencio para que podamos entendernos bien y tengan en cuenta que luego podrán formular sus preguntas a la doctora Capecito y al doctor Becker. Muchas gracias. Buenas tardes. Empezamos la sesión de trabajo después de la comida y os voy a presentar al doctor Clemens Becker. Él es catedrático de geriatría en el Hospital Universitario de Heidelberg. Es director de la unidad de geriatría digital. Es miembro del grupo de prevención de caídas global y es miembro fundador del Festival de Prevención de Caídas Europeo. Clemens Becker ha publicado muchísimos artículos sobre prevención de caídas, ha publicado algunos libros y es el director senior del programa Redux Fix. Os comento que para mí Clemens Becker ha sido una fuente de inspiración en la prevención de caídas. Clemens fue el que llevó la eliminación de sujeciones en Alemania, el programa nacional, a través de la institución Robert Bosch. Y nosotros en María Wolf estamos en deuda con él por todo lo que aprendimos de sus revisiones sistemáticas en prevención de caídas. Y pensamos que va a ser alguien que va a contribuir de manera muy importante para vosotros para enriquecer vuestras ideas técnicas sobre lo que es la prevención de caídas en el paciente geriátrico en residencias. Y sin más, pasó la palabra a Clemens y a sus intérpretes. Os ruego que estéis en silencio para que se oiga bien la traducción por los altavoces. Y después del doctor Becker vamos a oír a la doctora Crepezuti y luego ya empezaremos a hablar entre todos nuevamente. Buenas tardes y siento que mi charla sea en inglés. Me habría encantado también estar aquí en esta reunión, pero no he podido viajar a España. Espero que haya otras ocasiones en el futuro en las que pueda hacerlo. Para la charla de hoy quiero centrarme en lo que hemos aprendido en los últimos 20 años, más o menos, en la prevención de caídas en los cuidados a largo plazo. No solamente en Alemania, sino de forma global. Vamos a hablar de tres temas en uno. Todos estamos interesados en la prevención y la reducción del uso de sujeciones en los cuidados a largo plazo. Y todo esto a la vez que mantenemos o mejoramos incluso la movilidad de los residentes. Así que hoy voy a mostrarles hechos, bibliografía, literatura publicada y también ciertos datos de innovaciones que están surgiendo en algunos países. Si les interesa, creo que hay un libro muy interesante ya en su tercera edición de Stephen Lord y otros compañeros de Australia. Yo soy el autor del capítulo de caídas y por tanto lo recomiendo. Así que básicamente hoy de lo que voy a hablar es de información útil, hallazgos epidemiológicos, que tanto yo como mis compañeros hemos ido encontrando. También voy a hablar de muchas cosas diferentes desde la perspectiva de la gestión, desde la perspectiva de la supervisión, para mejorar. También vamos a hablar de innovación, también vamos a hablar de la prevención secundaria, terciaria y también voy a hablar, como digo, de ideas nuevas, emergentes. Básicamente, y creo que esto es bastante relevante, hay muchos, hay algunos estudios que han funcionado bien, pero otros también no han ido tan bien o que incluso han visto que hay algunos casos negativos, por ejemplo, el grupo de Barcelona. Por tanto, tiene sentido analizar de forma cuidadosa todos estos estudios para ver cuáles son las diferencias. Creo que la referencia son las publicaciones de Nottingham, de Inglaterra. Nos dicen que tenemos que tener en cuenta las intervenciones multifactoriales y también la gestión de los problemas para que realmente funcione. Como digo, este trabajo empezó hace más de 20 años y todo empezó con un estudio que se sigue considerando pionero o de referencia. Pero una cosa es un estudio y luego está la difusión del estudio o el escalado a nivel nacional, que es algo totalmente diferente. Espero que luego hablemos también de esto en el debate. Básicamente, cuando se cerró el estudio, pues hicimos otros más estudios y pruebas en 200 residencias y vimos que si empezábamos a desplegar este sistema, podíamos conseguir muchas mejoras, muchos éxitos, pero luego mantenerlo a lo largo de 10 años o más, pues ya es otra historia. Porque en muchos países, pues al final hay mucha rotación de personal en las residencias y otros muchos factores que pueden hacer que el éxito no se mantenga. Así que bueno, empezamos con varias lecciones aprendidas, por ejemplo, cuestiones etarias de género y otras. Básicamente, estos datos vienen de un estudio de 7.000 caídas en el estado de Baviera, que está en el sur de Alemania. Y básicamente sabemos que especialmente para las personas que viven en residencias, el nivel de fragilidad, cuando tienen problemas para, por ejemplo, pasar de la posición de tumbado, asentado o viceversa, por cuestiones físicas o cognitivas, por ictus o por demencias, pues tiene muchas diferencias. Y no voy a entrar en los detalles de todo lo que aparece aquí, pero hemos entendido que las diferencias en la prevención de caídas en personas que tienen mucho nivel de fragilidad es muy diferente de aquel que tiene las personas que se mantienen activas, que todavía caminan o que caminan mucho. Entonces, eso también lo hemos tenido en cuenta en la intervención. Tenemos varias fases de fragilidad. Así que en la mayoría de residencias, básicamente, pues vamos a ver, de unas 100 personas, una residencia de 100 personas, pues más o menos hay 200 caídas al año, dos por persona, más o menos. Y se tiene que hacer una monitorización, un seguimiento para establecer una línea de referencia, porque puede haber una situación más o menos estable, pero luego se producen más caídas o puede haber situaciones que haya en las que centrarse más para prevenir las caídas y para mantener la movilidad. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, si lo vemos en la literatura, no es fácil de identificar, es la diferencia entre las personas que aún viven inmersas en su comunidad y extrapolar a las que están en residencias en algunos países. Por ejemplo, pues de 70 personas, de 70% de personas que tienen demencia, 10% están en una situación ya muy frágil. Y de ahí, pues hay un porcentaje que va a residencias y otro que no. Puede haber diferencias de un país a otro, incluso entre países ricos y pobres, pero lo que hemos descubierto, básicamente, es que que una persona esté en residencia o no es el factor más prevalente, porque en las residencias es donde más se suelen caer. Es donde se pueden producir ocasiones más habituales. También puede haber otras diferencias con las que viven todavía en su casa. La ubicación de las caídas puede ser en la habitación, en el baño, en zonas comunes o fuera. También vemos el mecanismo, si es pasar de sentado a de pie, de de pie a sentado o por otros problemas. Pero bueno, las más comunes son esas, de levantarse de una silla o levantarse de golpe para, por ejemplo, ir al baño. Desde una perspectiva nacional, esto además se ha replicado en otros países europeos, básicamente el 20% de las principales lesiones se producen en las personas que viven en residencias. Desde la perspectiva de la población, pues, como hay un 4% de personas que viven en residencias, pues, es como cuatro veces más de riesgo. Y también hay personas que están en casa con cuidados. Y aquí vemos, por ejemplo, también el análisis de las fracturas de cadera de las personas que siguen viviendo en casa. Y bien, ¿qué pasa después? Porque estos son números, pueden bajar hasta el 50%, ¿vale? Pero, ¿qué pasa después? Vamos al médico, la persona pasa al hospital, a veces entra y sale del hospital, varias veces. Estamos hablando aquí de fracturas de cadera, pero puede ser por cualquier otra cadera. Y lo que tenemos que subrayar aquí, porque es algo que no se suele tener en cuenta, es que después de ver cientos o miles de fracturas y caídas, es que hay un periodo muy vulnerable en que las personas que acaban de llegar a una residencia, durante los primeros días o las primeras semanas, son muy vulnerables a caídas y a fracturas. Y es lo que llamamos las fracturas inminentes. Esto se ha replicado en dos estudios con una población de unos 10 millones de personas. Vemos que no solamente pasa en las fracturas de cadera, sino también en otras. Entonces, sugerimos desarrollar un programa proactivo de prevención de caídas y fracturas en las residencias que se centren precisamente en esos primeros días o semanas de estar en la residencia para hacer que las personas se familiaricen con las instalaciones, aunque puede haber también otros factores como delirio u otros problemas. Esto, como digo, se ha replicado en otros países europeos, porque esos estudios eran de Alemania. En los últimos 20 años hemos visto que esta población más o menos se mantiene estable en cuanto a fracturas de cadera ajustadas por edad. Pero vemos que en otro tipo de fracturas se están aumentando. Están aumentando los números, por ejemplo, en cráneo. Por ejemplo, hemos visto también en un estudio de Canadá que mucha gente cuando se está cayendo es como que gira en el aire, entonces al final golpea con otras partes del cuerpo. Las personas piensan que es una buena manera de amortiguar el golpe, hacer ese tipo de rotación en el aire. Lo hemos visto en el 70% de las personas. Aunque parece que vayan a caer de frente, acaban cayendo de lado o por la parte de atrás. Entonces vemos cómo se refleja esto en la ubicación de las fracturas de pelvis, fracturas lumbares o bien de tórax o cervicales. Y lo hemos hecho en varios países, Finlandia, Canadá, Australia, por ejemplo. Esto es relevante también para las residencias. Básicamente hace dos años publicamos unas directrices globales con una sección especial para la población que está en residencias. Esto es de unos compañeros belgas, con ayuda de algunos compañeros de Australia también. Y la pregunta aquí es, la cuestión es, ¿qué pasa en las residencias? Hay mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esto se puede aplicar realmente en las residencias? De forma realista, yo hoy no me voy a centrar en la medicación, no es el objetivo de hoy, porque esto ya se habló esta mañana. Pero sí que hemos observado ese equilibrio. Hemos analizado el equilibrio y la fuerza de los residentes en residencias, banca la redundancia. Y una gran proporción, sabemos que va a tener problemas de este tipo, entonces se puede hacer un cribado de los residentes que puedan ser más vulnerables a esto. Pero, como digo, se pueden hacer pruebas de fuerza, de marcha, de equilibrio dinámico, también pruebas de visión, pruebas de incontinencia urinaria, porque mucha gente se acaba cayendo cuando va al baño por la noche. Se pueden hacer también pruebas de las extremidades inferiores, de ansiedad, de la situación cognitiva y también del entorno de la residencia, del uso de andadores. Esto es lo que recomendamos hacer, ¿no? Aparte de esa revisión de la medicación de la persona que he dicho al principio y también esos antecedentes de caídas previas, es lo que recomendamos hacer cuando entra una persona en la residencia, aunque a veces no se tenga tiempo. También hay un examen neurológico o pruebas cardiovasculares. En las residencias hay diferentes grados de fragilidad de la persona y también se tienen que tener en cuenta para las intervenciones. Hay una base de datos de los colegas de Vancouver. También he participado en varias publicaciones con ellos. Y está muy bien porque han ido recopilando información en forma de vídeos cortos grabados en varias residencias. Hay 100 vídeos más o menos que muestran pues cómo viven los residentes en las residencias estudiadas y cómo se caen y por qué se caen. Está muy bien ver estos vídeos porque ver lo que pasa es muy interesante en lugar de simplemente leerlo en un artículo o en un informe. Vamos a ver un vídeo que es de una caída muy habitual de una residencia. Y aquí vemos esa rotación en el aire. Es una persona que sí va a caer de frente, pero se cae y al final aterriza sobre la parte de atrás. No tengo tiempo de analizarlo en mucho más detalle, pero bueno. Esta es otra situación muy típica, también de la base de datos de vídeo de Vancouver. Es una persona que tiene problemas de orientación y bueno, pues parece que está pensando en algo, pierde el equilibrio y se cae. Yo lo que recomiendo encarecidamente por muchos motivos que tienen sentido es que, desde la perspectiva de España, es analizar estos materiales que he dicho. El grupo de Vancouver ha publicado varios artículos y, por ejemplo, la frecuencia de citación, aún así, no es muy alta, lo cual me sorprende. Uno de los hallazgos es que, si vemos los datos de Vancouver, es que un tercio de las personas que viven en residencias han tenido golpes en la cabeza. Y si preguntamos a los propios residentes o a las personas que trabajan allí, en un 80% no se notifican. Es que, además, si uno cae de frente, el impacto en la cabeza va a tener un impacto de lesión mucho mayor, mientras que si uno cae hacia atrás y cae en la pelvis o la región pélvica, pues tiene una menor frecuencia de lesión. Y eso tiene muchísimas implicaciones, también para la restricción de sujeciones, porque lo que más preocupa es que las personas que, por ejemplo, tengan medicación para la sangre, por ejemplo, porque se les va a hacer un escáner, va a tener que evitar ser derivada a otros servicios. Hay personas con demencia que no pueden simplemente estar tantas horas paradas. Pero, claro, también necesitas identificar a personas que necesiten esas intervenciones. Ahora vamos a ver las intervenciones. Las directrices globales que hemos dicho, como digo, incluyen esa población de residentes y hay muchas pruebas de que hay algunos tipos de ejercicios que pueden hacerse de forma regular y que pueden ayudar mucho. Esto hay que ajustarlo para residencias. Lo que hemos visto es que, en circunstancias ideales, una tercera parte de la población de las residencias pueden participar activamente en un programa de ejercicios global, por ejemplo, el Otago u otros. No todos, pero sí que se pueden motivar a los residentes a participar en esos programas de ejercicio. Y pueden participar personas incluso con deterioro cognitivo porque puede copiar lo que hacen sus compañeros. Entonces, esa es la parte de ejercicio, siempre. Pero no es suficiente. Hay programas que han utilizado solamente baterías de ejercicios y que aún así han tenido más caídas. Así que no solamente se puede recomendar que todo el mundo haga ejercicio y pensar que ya está, va a mejorar todo y que vamos a poder usar menos psicotrópicos. Entonces, lo segundo que hemos incluido, por ejemplo, el año pasado en una revisión que hicimos, es el entorno. El entorno tiene que adaptarse para prevenir las caídas. Por ejemplo, si hay pasillos o puertas de paso, que son los sitios donde la gente se suele caer más. Yo creo que lo más interesante es hacer un programa que se llama Housing Enabler de su edad, de Susan Everson y otros que tienen mucho sentido. Es como adaptar el diseño para evitar esos factores de riesgo que puede haber en esas zonas. Y ahora me gustaría pasar a la siguiente parte que son las tendencias emergentes. Por ejemplo, ha habido hace poco algunos avances que pueden resultar transformadores. Esto es algo que hay que tener en cuenta porque varias de estas cosas se tardan en implementarlas. Lo primero es un nuevo enfoque que se llama la supervisión no obstrusiva que sirve también para mejorar las caídas. Es que hay varias compañías que están desarrollando estos aparatos no invasivos. Por ejemplo, Cumea es una empresa suiza que está desarrollando este tipo de dispositivos que sirven para supervisar. Y bueno, para Europa se consideran seguros desde el punto de vista de la protección de datos, así que se pueden usar. Hay otras varias empresas en Escandinavia y también en Alemania. Y parece que utilizar es bastante útil, especialmente para ayudar al personal que trabaja en las residencias porque así pueden supervisar mejor a las personas a las que están con sujeciones y lo cual permite minimizar el uso de sujeciones con diferentes métodos como vemos aquí. Porque nos dan información. Por ejemplo, nos dicen ¿cuándo sale de la cama? Cuando la persona se ha salido de la cama, se ha levantado y no ha vuelto a la cama. Y además está muy probado, es muy maduro y se puede utilizar bien. Permite detectar caídas y especialmente útil en personas con problemas cognitivos, con delirio. Esto es de otro aparato que justo se lanzó. Ayer no tengo una foto, pero es de una empresa que lleva trabajando en esto más de cinco años. Y ayer se presentó en Lille. Este es el desarrollador. Ha hecho una combinación de un andador y una silla de ruedas. Yo lo he probado. Lo probé en febrero y ya desde ayer se puede usar. Se puede empezar a vender. Y se usa en personas que necesitan estos dos tipos de aparatos y pueden pasar de uno a otro. Y yo creo que va a ser transformador. Voy a buscar luego una foto y a ver si la enseño durante el debate. Y luego, lo siguiente, me gustaría hablar de que en Alemania tenemos un millón doscientas mil personas que viven en residencias en Alemania. No sé cuántas son en España. Lo podría buscar. Pero bueno, en Alemania es esa cantidad que he dicho y esto nos da dos millones cuatrocientos mil o dos millones y medio de caídas al año, dos por persona. Y siete mil o ocho mil van a ser con impacto o con lesión en el cráneo. Y como digo, en personas que toman medicamentos para la sangre, pues van a necesitar más vigilancia médica porque si tienen sangrado intracranial, va a ser un problemón. Así que el problema aquí es cómo venir vaya todo esto más allá y que al final tenga que ir a un hospital. Esto seguramente salga en Europa dentro de un par de meses. Es un producto que ya está disponible en Estados Unidos y en Canadá, pero en Europa todavía no. Y ya se está utilizando en deportes profesionales. Es un aparato que te hace un análisis sanguíneo es como el que se utiliza para la glucosa. Se puede hacer en cualquier sitio y te busca ciertos biomarcadores, ciertas moléculas en la sangre que te dicen si esta persona tiene que pasar al hospital a hacerse un escáner o algún otro estudio porque tiene un sangrado intracranial o no. Como digo, puede que llegue a Europa probablemente en un par de meses y esto va a ser súper útil para evitar derivar de forma sistemática a cualquier persona que se haya dado un golpe en la cabeza al hospital. Vamos a ver qué pasa. Siguiente punto que también se está debatiendo ahora mismo y que seguramente sus sistemas debates es adaptar como digo el entorno de las residencias porque puede haber muchos sitios potencialmente peligrosos. En residencias nuevas pues probablemente no pase pero los que lleven hechos muchos años ¿os habéis fijado en el suelo? ahora se están utilizando nuevos tipos de suelos que parecen normales si caminas encima pero si los miras ven que tiene como unos unos un mecanismo que absorbe que puede absorber los impactos como amortiguadores y bueno ¿hay pruebas de que esto funcione? Pues sí parece el primer estudio publicado al respecto es de Canadá pero no fue concluyente o no funcionó no tuvo éxito quizá porque en Canadá entre 50 y 60% de las personas que viven en residencias llevan protectores de cadera entonces el estudio intentaba estudiar si ese ese suelo reducía las fracturas pero es que en Vancouver en la Colombia británica pues es donde más se usan los protectores de cadera así que no tiene tanta relevancia el uso de este suelo pero en otras regiones no se hace bueno en todo caso se lleva usando este suelo pues durante unos 10 años y ya se pueden extraer conclusiones si uno se cae sobre baldosas por ejemplo el impacto es del doble de fuerza que si uno se cae sobre un suelo de madera así que eso también hay que tenerlo en cuenta cuando analizamos el entorno de la residencia pero como he dicho el British Medical Journal publicó un estudio bastante amplio del profesor Pip Logan precisamente sobre esto sobre el entorno de las residencias y esto es el ejemplo perfecto de cómo se puede ir estudiando esto a nivel regional o nacional para extraer conclusiones y han sacado muchas lecciones este estudio sirvió mucho para reducir las caídas en el grupo de intervención en comparación con el grupo de control y tiene en cuenta muchísimas cosas los trabajadores de las residencias en nivel educativo es multifactorial así que recomiendo encarecidamente que lo lean para ir acabando aunque espero que luego haya tiempo para preguntas este es otro estudio de David Gans de Los Angeles de New England Journal esto es un resumen la pregunta aquí es si podemos utilizar todo esto en las residencias y si cambia algo en las residencias y los residentes a largo plazo todo esto puede tener muchísimas consecuencias no solo en la prevención de lesiones físicas sino también en la reducción de los niveles elevados de ansiedad y ambas cosas lo interesante aquí es que tenemos 400 o más factores de riesgo y la pregunta es cómo evitar los problemas más habituales de las residencias y también de otros entornos hay veces que la población los residentes pueden ser muy variados y que además cambia no solo cambia la población de las residencias sino en general en los últimos 20 años ha ido cambiando desde que empezamos a estudiar hay muchos estigmas y bueno en Alemania tenemos como diferentes tipos de caídas caídas con lesiones y sin lesiones pero todo esto se tiene que desestigmatizar por ejemplo Joe Biden el presidente estadounidense cuando se cayó se vio como un signo enorme de debilidad y de fragilidad y ya se le retiró la confianza como presidente o sea una caída tiene mucho poder la palabra caída como en su semántica entonces las caídas son importantes son un componente esencial de la prevención de todo esto en las residencias y no solamente podemos utilizar medidas pasivas de prevención porque hay muchas personas que no se van a implicar con ellas sino que tenemos que utilizar otros enfoques he querido aquí dar una una visión general de lo que hay y con esto pretendemos ayudar a las personas y a sus familias para prevenir las caídas recurrentes pero esto exige invertir tiempo dedicar tiempo e integrarlo bien cada uno en su sector en su en su ubicación y tener en cuenta todos los factores así que no es un tema único hay que tener en cuenta probablemente cinco o diez cosas en total para reducir las caídas con todo eso mejoras mejoramos la movilidad y además para los residentes que tienen pues más esperanza de vida en menos de doce meses pues también puede reducir la cantidad de medicación que toman si quieren saber algo más sobre este tema lo más interesante sería leer todo lo publicado de estas de estas personas Ellen Vlion y Ken Millison ambos vienen de la parte de residencias son del grupo de Bélgica y hablan de muchísimas cosas de sostenibilidad de inclusión en residencias sus obras son muy valiosas para este sector y acabo mi charla con una cita de nada menos que de Nelson Mandela que se puede leer aquí es parte de su biografía así que no se trata de intentar prevenir cada caída porque como decía Nelson Mandela y cito la mayor gloria en la vida no consiste en no caerse nunca sino levantarse cada vez que caemos así que bueno si no podemos prevenir todas las caídas intentemos al menos mantener la calidad de vida la actividad del residente no se trata solo de contar caídas y de que haya más o menos sino de que hagamos un trabajo con conciencia para que los residentes vivan bien mi compañera Capesuti hablará también de la prevención de caídas pero en conclusión tenemos que combinar los conocimientos de varias áreas de varias disciplinas para conseguir mejorar la vida de nuestros residentes gracias por el trabajo que estáis haciendo hola muchas gracias Clemens por esta presentación tan tan densa y tan llena de ideas y buenas prácticas y evidencias se me se me oye ahí en inglés al otro lado ya vale voy a pasar a la audiencia a presentaros a la doctora Elizabeth Capesuti Elizabeth es catedrática de enfermería está tiene la catedra de gerontología en la universidad en la City University de Nueva York donde lleva todo el programa de doctorados en enfermería es conocida por todos los que estamos en esto por hacer que el territorio de las barantillas de las sujeciones etcétera vaya avanzando hace investigación no sólo sobre prevención de caídas sobre barandillas y demás sino también sobre mejora de la calidad del sueño a nivel no farmacológico y la doctora Capesuti pues ha publicado más de 150 papers en revistas revisadas por iguales también tiene colaboraciones internacionales como especialista Fulbright de la Universidad de Lituania y ciencias médicas sin más prolegómenos pasamos la palabra a Elizabeth para que nos deleite con su sabiduría de décadas sobre barandillas que ha habido muchas preguntas a lo largo de la mañana sobre este tema y seguro que vamos a disfrutarte al cien por cien ¿Pueden ver la pantalla? ¿Ven la pantalla? ¿Ven la diapositiva? Sí ¿Se ve la pantalla? ¿No? Sí, sí, sí ¿Se me oye? Sí, vale, bien Estupendo pues muchísimas gracias Muchísimas gracias como decía por haberme invitado y disculpe no haber podido ir personalmente he tenido algunos asuntos familiares de los que ocuparme pero es estupendo poder seguir haciendo esta presentación ante todos ustedes en pos de este estupendo objetivo que es mejorar la calidad de los cuidados de los adultos de nuestros mayores en las residencias ha sido también muy interesante escuchar al doctor Becker que nos ha dado una perspectiva muy completa del estado actual de la ciencia en materia de prevención de caídas así que estoy muy contenta de poder de haber podido escucharle que nos ha comentado muchísimas cosas muy importantes para reducir las contenciones y el uso de barandillas restrictivas bueno voy a empezar preguntándonos por qué utilizamos estos dispositivos por qué utilizamos estas sujeciones es importante que entendamos el contexto porque nos va a permitir cambiar las prácticas si entendemos qué es lo que subyace al final se trata de seguridad ni los doctores ni las enfermeras ni fisioterapeutas sujetan a una persona si no están pensando que van a estar más seguros y eso es porque a ellos siempre se les ha dicho eso y esto ya empezó después de la segunda guerra mundial cuando empezó la publicidad de las empresas de dispositivos de sujeción les decían al personal clínico a enfermeras médicos y también a la administración que si querían proteger a los pacientes tenían que sujetarlos o contenerlos esta persona que vemos en la foto la vemos muy feliz de estar contenida pero esto no es lo que vemos normalmente en una residencia sin embargo es la idea que se transmitía que no pasaba nada que era para proteger a la persona y así es como empezó el personal clínico a utilizarlo y a sentirse cómodo con ello empezó en torno a los años 50 y además estas imágenes no solamente nos transmitían seguridad y que la gente no se iba a oponer a ello sino que también nos comunicaba que eso no sólo para el bien del paciente sino también para el bien de la propia institución porque reduciría de este modo las denuncias a las residencias ya sé que esta mañana se ha hablado de temas jurídicos en torno a esta práctica esto ocurrió con las contenciones y también ocurrió con el uso de barandillas yo he trabajado con el doctor Brush estudiamos por qué se empezaron a utilizar las barandillas bueno pues esto también empezó en torno a los 50 misma época cuando se publicó en publicaciones clínicas en revistas científicas que se había que utilizar aunque se cayeran por lo menos habría que intentar usarlas y de este modo las instituciones pensaron que que había que poner esto en en todas las camas y la empezaron a fabricarse también a nivel industrial para los hospitales y las residencias yo estuve en la facultad de enfermería y nos dijeron que nunca había que abandonar la habitación del paciente sin poner la barandilla estuviera quien estuviera la cama y quisieran hacer lo que lo que fuera y de qué estamos hablando en cuanto a los barandales restrictivos bueno pues la definición la definición internacional que hay es que se estableció en el 2016 era una publicación entre la que estaba el doctor López de las Canarias que participó en el equipo de investigación en el que pensábamos que eran las contenciones como vemos aquí evitar el movimiento libre de una persona a su postura preferida o para ponerse de una forma que pueda acceder a las partes de su cuerpo y es evitar ese movimiento mediante sujeción de la persona estos son ejemplos aquí tenemos barandales que se utilizan de modo que la persona no puede acceder a salir de la cama estos estos barandales completos dificultan mucho salir de la cama si tienes cuatro por lo menos puedes quitar algunos puedes quitar los de abajo los de arriba pueden servir para otras cosas pueden servir para que la persona incluso se apoye en ellos para salir con seguridad de la cama que ocurrió en Estados Unidos pues empezamos en 1991 yo estaba estudiando medicina con uno de los primeros equipos que empezó a fijarse en los barandales e intentar reducir su uso y nos llevó bastante tiempo como podéis ver aquí desde 1991 hasta 2007 en el 91 había un 21% pero yo creo que era más bien en un 50% lo que pasa es que los datos que tenemos eran los que se daban se ofrecían voluntariamente no se sabe de los que no ofrecían esos datos entonces esto seguramente sea más bajo de lo real pero como veis nos llevó mucho tiempo reducir el uso en el 91 empezamos a decir que no se podían utilizar restricciones físicas porque sí y tardamos hasta el 2007 en bajarlo al 5% de las residencias de Estados Unidos en 2007 cambió la legislación y empezamos a hablar de barandales restrictivos que es lo que les acabo de enseñar se tardaron otros 16 años hasta llegar al punto actual en la que el uso de estas restricciones es menos de un 1% el proceso ha sido largo y es lo que les voy a contar sé que aquí en España hay varios grupos de investigadores que están haciendo una labor excelente por eso se está celebrando esta conferencia para intentar reducir el uso y estos investigadores representan a distintas partes del país esta conferencia hace que esa investigación en España internacional pueda ser utilizada por todos para contribuir a cambiar las cosas de forma significativa esa foto la hice yo misma en una residencia en los 90 esta persona estaba atada a la silla y lo que como vemos aquí se levantaba de la silla e iba empujando iba tirando de la silla de ruedas hay usuarios que se pueden desplazar de forma bastante segura y que lo que necesitan es ejercicio fisioterapia para poder hacerlo con seguridad en lugar de contenerlos y lo mismo pasaba con los barandales empecé a trabajar en el equipo de contenciones de sujeciones pero después empezamos a observar los barandales porque nos dimos cuenta de que a pesar de ellos la gente se seguía cayendo cuando estaban puestos y se hacían daño veamos esto más en profundidad y pensemos en la dignidad que es algo que quiero subrayar me parece que se han hecho muchas investigaciones que han documentado cómo se sienten las personas cuando se las contiene y bueno disculpen el ruido que tengo aquí de fondo porque es que estoy en Nueva York y aquí siempre hay muchísimo ruido fuera disculpen como iba diciendo los usuarios se sentían castigados incómodos tenían miedo y es porque esto no es nada bueno les da la sensación y así lo decían de estar enjaulados y a las enfermeras también les incomodaba así que esto se ha empezado a hablar cada vez más aunque las enfermeras decían tengo que contener a la persona porque el paciente tiene que estar seguro y no caerse había que pensar otra forma de evitar esas caídas porque se seguían cayendo los usuarios llegados a este punto nuestro equipo de investigación otros equipos del país empezaron a preguntarse pero ¿dónde están las evidencias? ¿dónde está la ciencia en todo esto? En los años 50 se sacaron productos al mercado que no se sabía si eran efectivos lo único que se hizo fue anuncios publicidad y se decía que era seguro pero eso no era eso no era cierto del todo así que había que demostrar que de hecho no eran dispositivos seguros que una persona no se muevan todo el día no es bueno incluso después de una cirugía no poder levantarse después de un tiempo sabemos que esa inmovilidad no es lo mejor para una persona que esté intentando recuperarse de cualquier enfermedad o cirugía así que desde esta perspectiva empezamos a pensar pero que estamos haciendo si no dejamos que la gente se mueva vamos a acabar con problemas peores de incontinencia delirios también problemas de presión de tensión así que empezamos a fijarnos en que estos dispositivos no solamente no eran efectivos sino que pueden incluso matar bueno aquí he puesto unas ilustraciones un poquito grotescas que he sacado del doctor Stephen Miles que tenía informes de casos y de autopsias en los que se describía cómo se había encontrado a la persona en la residencia y se describían estas posiciones que se ven aquí como podéis ver algunos de ellos estaban atrapados por los barandales o salían por abajo aquí tenemos los barandales y las contenciones aquí tenemos una persona que está aplastada entre el barandal y el colchón la FDA que es una organización de Estados Unidos que no solamente estudia alimentos y fármacos también se encarga de los dispositivos médicos así que empezaron a recibir informes sobre muertes por este tipo de dispositivos quedó claro que había que hacer algo fue muy importante para iniciar la investigación sobre cómo se puede eliminar o reducir el uso hace unos años hicimos una serie de estudios que no solamente documentaban que las contenciones y los barandales se prevenían no prevenían las caídas sino que además se podía reducir su uso sin aumentar las caídas como lo hicimos este estudio se publicó hace unos años y estudiaba con un metaanálisis y con revisiones sistemáticas de todos los estudios disponibles se estudió qué sería lo más efectivo los elementos en azul son los elementos clínicos de médicos que trabajan individualmente con pacientes evaluando los factores de riesgo y haciendo algo al respecto después así que aquí tenemos personal educativo alguien que sea un poco el adalid de estos esfuerzos por otro lado abajo tenemos alternativas podemos describir algunas hay una serie de alternativas para prevenir las caídas el cambio cultural cómo se consigue un cambio de la cultura institucional como decía la FDA dijo que había que hacer algo así que nos juntaron a un grupo para hacer una serie de directrices para reducir las caídas sin contención física ni barandales hicimos charlas por todo el país estuvo muy bien e hicimos publicaciones de hecho esto os lo puedo mandar para que tengáis todos una copia este es un esquema de las decisiones que os enviaré lo más importante es que pensemos que hay que hacer una intervención a medida de la persona y sus necesidades voy a hablar de las caídas de la cama porque para eso se utilizan los barandales y lo primero que digo yo siempre es me pregunto si la persona está cómoda si se puede hacer que el colchón o que las almohadas o los colchones o los lo que tenemos el material que tenemos pueda servir para estabilizar a la persona estando cómoda la persona muchas veces tiene que saber dónde está dónde acaba la cama eso se puede hacer colocando cojines o unos colchones con elevaciones laterales para que la persona sepa perfectamente dónde acaba la cama eso no siempre es un problema el problema principal es siempre el confort la comodidad la altura la altura de la cama y del váter esto también lo hemos estudiado hemos estudiado la altura de la pierna que va desde la parte trasera de la rodilla y al medir las camas vimos que había mucha diferencia muchas discrepancias había personas que tenían que saltar para bajarse de la cama de lo alta que estaba y para otras personas la cama estaba muy baja y les costaba mucho levantarse porque no tenía la musculatura para levantarse desde tan abajo para un tercio de los usuarios de la residencia el ejercicio es necesario estoy hablando de este tipo de usuarios ese tercio de la residencia que podría desplazarse si tuviera un poquito de ejercicio y si tuviera una cama con la altura adecuada esta línea es a la que me refiero con la línea inferior de la pierna esta sería una altura segura para poder bajarse de la cama que es lo que queremos y a lo mejor necesitan un apoyo así que una pequeña barandilla o barrotes de traslado como le llamamos nosotros pues pueden sernos útiles hay parte de la población al menos el 20% diría que no puede andar con seguridad y no se va a ejercitar por lo cual nos pueden caminar con seguridad también usuarios con demencia que no tiene un criterio adecuado así que no te van a escuchar si les dices no te levantes si no vengo a ayudarte esta gente no todos esta gente es la que podría utilizar una cama baja porque si se levantan lo peor que les puede pasar es que bueno se caigan rodando desde una altura muy pequeñita muy baja y si tienen colchones en la parte en el suelo pues sería estupendo si tienen un suelo blando o algo así si no hay un suelo blando goma o algo así podemos utilizar una colchoneta porque con eso se reduce el impacto de la caída ya sea una cama alta o baja esto se utiliza para estos casos a mí me parece que esto no es muy útil en este caso porque es muy alto estas colchonetas se deberían utilizar en las camas bajas que es cuando tendría más sentido las alarmas bueno el doctor Becker nos ha hablado de tecnología muy buena que se está desarrollando hay cosas por ahí bueno yo creo que esto que tenemos aquí es no es nada eficaz hay sensores de movimiento esto es un sensor de presión que suena si alguien se levanta son sensores de presión o de movimiento las alarmas no van a evitar la caída por eso no es útil pero sí que nos avisa de que alguien se ha levantado o por ejemplo si una persona se ha levantado y se ha caído la colchoneta pues nos interesa saber que está ahí y que está bien entonces esta alarma nos avisa de que la persona ha salido de la cama para ir al baño evidentemente mucha gente lo va a intentar sensores de movimiento luces detectoras pueden ser útiles al tener una luz bueno la persona pues se acuerda de que tiene el baño que puede ir al baño que lo tiene a mano y es más seguro y otra cosa que también es muy básica en los cuidados de enfermería es lo que se hace durante la ronda las rondas se pueden hacer cada hora cada dos horas cada hora suele servir mucho con eso pues se ve si las personas están seguras si no se han caído pero también incentiva a que las enfermeras sean más más proactivas en lugar de preguntar ¿estás bien? no que se vaya más allá y que se diga a ver que te voy a ayudar y no solamente preguntar si duele sino también ¿dónde te duele? ¿qué tipo de dolor es intentar mejorar la comodidad para reducir las molestias o decir venga que te llevo al baño si te hace falta? es una forma de ser como decía más proactiva en lugar de estar esperando a que alguien salga de la cama o esto es algo bastante básico y que muchas instituciones y que demuestra y que demuestra muchos estudios de calidad bueno estas son algunas de las cosas que quiero compartir con vosotras y vosotros pero creo que de lo más importante es que veamos que ocurre a nivel institucional a nivel regional y a nivel nacional os quiero contar una historia sobre cómo logramos reducir el uso de las contenciones y los barandales y cómo esto está relacionado con el impacto que hicimos a esos distintos niveles en instituciones como esta fundación siempre hay grupos que son los primeros que adoptan algo los que conocen lo último que ha salido y que lo quieren utilizar los primeros hay asociaciones profesionales ONGs grupos de activistas que serían los siguientes usuarios después cuando ya lo han utilizado los primeros y ONGs y asociaciones profesionales esto sale en las noticias y en las redes sociales se muestra el éxito se divulga y acaba mejorando la opinión pública este proceso puede ser muy largo así que hay algunas cosas que os voy a contar que aceleraron un poco el proceso y aquí es donde se une la política y la ciencia ya hablé antes de la FDA la administración de fármacos y alimentos de los Estados Unidos que desempeñó un papel muy importante se dieron cuenta de que había dispositivos médicos que no eran seguros y que había que cambiar así que recabaron reclamaciones sobre las camas y cuanto más decían las instituciones que les contaran cosas más cosas les contaban porque había mucha documentación no es que de repente empezase a haber más muertes y más accidentes que antes sino que la gente empezó a pensarse las cosas dos veces empezó a pensar que tal vez cierta persona no había muerto por casos naturales sino que había tenido que ver la contención por ejemplo ahí formamos el grupo de trabajo de seguridad para las camas hospitalarias había camas y se dieron cuenta en este grupo y se dieron cuenta de que había camas en las que se podía colar una cabeza entera por los barroces y que había diseños horribles un grupo de ingenieros trabajó en esto y investigadores clínicos desarrollaron una serie de directrices para ayudar al personal clínico a que corrigiera las cosas creo que lo más importante fue el que se crearan las directrices generales federales en 2007 medicare 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 es la agencia que ofrece los fondos para la mayoría de las residencias de eeuu y las directrices son muy importantes todos deben seguirlas se emiten estas directrices se creó un panel multidisciplinar en el que yo participé para recabar la información más actualizada disponible y utilizarla para elaborar las directrices que permitieran reducir el uso de estos dispositivos y que solamente se utilizasen en ciertas circunstancias la otra parte de esto es que estas directrices no solamente las tenían que seguir en las residencias sino también los inspectores lo que llamamos vigilantes o inspectores de residencias sé que hay algunos en la audiencia aquí en el público esta gente tiene una función crítica su labor fue esencial a la hora de producir este cambio trabajamos mucho educando a los inspectores de nuestro país para que entendieran por qué había que cambiar esto y cómo hacerlo ellos no solamente hacen la inspección sino que también asesoran a las instituciones les dicen lo que tienen que hacer les dan lo que llamamos un plan correctivo para mejorar y si no hay mejoras se caen multas si no se cumplen las normas así que los inspectores fueron cruciales otra cosa que ocurrió es que sus resultados empezaron a colgarse en una página web del gobierno de acceso libre los pacientes las familias los residentes de las residencias los y administración todos podían entrar a esta página del gobierno y ver los resultados de las inspecciones y los datos de las residencias todo eso se subía a la página nursing home compare que es comparación de residencias es literalmente lo que es os voy a poner un ejemplo de residencia una que está cerca de mi casa yo no tengo ninguna relación con ello simplemente estoy mirando datos públicos lo primero que se ve es la calificación general y luego tres subdivisiones esta residencia era muy buena por encima de la media durante las inspecciones era por encima de la media pero luego se dieron cuenta de que el personal estaba bastante por debajo de la media había mucha rotación en el personal eso es parte de los problemas y bueno no voy a pasar por todos los criterios pero las medidas de calidad incluyen muchas cosas el uso de catéter el uso de medicamentos psicoactivos también estaban los resultados de las inspecciones disculpen el sonido bueno para esta residencia vemos que el porcentaje de pacientes de larga duración que no no tenía tenía un 0% de residentes de larga duración la mayoría se iban a casa después de poco tiempo y en esta residencia no se utilizaba ni barandales ni contención de ningún tipo aquí aquí se compara con la media nacional y la media del estado de nueva york también se puede hacer una comparativa entre distintas residencias que se pueden seleccionar se seleccionan y aparece un gráfico comparativo entre ellas y se puede comparar gracias a este gráfico de forma muy sencilla también aparece el porcentaje de usuarios de medicación antipsicótica aquí tenemos el porcentaje de ese centro la media nacional que es más del doble la media del estado de nueva york que es el doble también así que está muy por debajo también está muy debajo en cuanto a los residentes que reciben ansiolíticos o sedantes un 7,2% como vemos es muy por debajo casi un tercio de la media nacional también por debajo de la media del estado de nueva york esto ha supuesto un cambio enorme si tú sabes que los trabajadores sociales los familiares de los pacientes si sabes que ellos ven esta información saben que es lo que se está haciendo ahí y y se puede comparar con otros centros así que esto es un cambio enorme estos son cifras que vienen de las inspecciones por eso eran muy importantes al principio hablé del tema de los temas jurídicos las residencias a las que les preocupa que se les denuncie y que se les multe se les puede llevar a los tribunales lo pueden hacer las personas particulares los pacientes sus familias sus familiares por muertes relacionadas con contenciones o barandales hubo mucho más concienciación de esto por parte de las familias que trabajé con abogados hicimos publicaciones conjuntas sobre este asunto y dimos una serie de charlas educativas a enfermeras y médicos para que se desarrollaran como testigos expertos en los tribunales es importante tener un estándar profesional por tanto si hay un testigo un testigo experto una enfermera o un médico que llega a los tribunales y dice este es el estándar profesional que ha establecido el que han establecido en Estados Unidos no podemos utilizar estos dispositivos hay que utilizar alternativas pues eso tiene mucho peso en los juzgados esto ha cambiado mucho desde entonces yo he trabajado como testigo experta y ahí podemos informar del estándar profesional que ha llevado a denunciar a ciertas instituciones por no seguir esos estándares así que esto podemos decir que es otro factor importante desde la perspectiva de las políticas públicas que hay que tener en cuenta cambiar las prácticas esto por supuesto siempre empieza a nivel individual cuando un médico o una enfermera o un fisioterapeuta u otros que trabajan con la persona directamente estas personas con la formación necesaria pueden impulsar el proceso como nos dijo el doctor Beckers esto es esto es muy importante como parte de la cultura institucional puede los individuos pueden cambiar cosas pero sin el apoyo de los centros a estas personas no va a funcionar pero una vez que intervienen los centros y cambia la cultura del centro y se cambia por una perspectiva más centrada en la persona y de ahí viene el siguiente nivel sería el apoyo del gobierno mediante las inspecciones que incentivan y apoyan el cambio esto es crucial para todo el proceso y con esto les doy las gracias por su atención me podéis contactar a esta dirección así que mandadme un correo por favor con cualquier pregunta gracias bueno os tenéis que imaginar al doctor becker y a la doctora capezuti aquí sentados ahora los bajáis de las de la pantalla y lo primero que quería hacer era darles las gracias por estas presentaciones por su tiempo por su dedicación por todo el trabajo que hemos hecho que han hecho ellos también preparando todo esto porque todo esto se ha preparado previamente y quería ya pasaros la palabra para preguntas sobre prevención de caídas de Clemens y sobre uso de barandillas y sujeciones de Elizabeth buenas hola buen día la pregunta es para la señora Elizabeth muchas gracias evidentemente por conectarse a pesar de su tema familiar quisiera saber qué idea tiene usted en cuanto a la comparativa de Estados Unidos a Europa en cuanto al nivel o al progreso que tenemos con el tema específico de las barandillas le comento le comento el porqué yo trabajo en un grupo de residencias y tengo la facilidad de poder observar en diferentes comunidades las diferencias amplias que hay con el tema de las sujeciones entonces al no poder tener esa visual fuera de Europa quisiera saber cuáles sus impresiones sobre este tema gracias bueno entiendo que quiera saber cuál es esa variación en la práctica así empezamos nosotros nosotros hemos visto varias residencias que lo hacían muy bien que han implantado esa formación y que luego han servido para ayudar a otras residencias han formado parte de ese grupo de consulta y luego hemos visto otras que no tanto claro que hay muchísimos tipos de prácticas y eso hay diferencias en cada parte del mundo quizá donde menos haya sea en el norte de Europa donde más en el sur de Europa pero nunca llegan los niveles de Asia en Estados Unidos y en Canadá pues tenemos un uso de sujeciones bajo pero hay mucha variabilidad internacional cual me fascina todo el mundo piensa que su país o sus residentes son únicos pero no al final todos nos enfrentamos a los mismos problemas por eso es esencial que hagamos este tipo de conferencias y congresos para comunicar este tipo de cosas y que países están teniendo mucho éxito coleses está yendo bien y poder replicar esos resultados a otros países poder adaptar lo que os resulte útil a vuestro país puedo decir algo yo también tenemos que también tener en cuenta en todas partes no solamente la cultura de donde vivimos y donde trabajamos sino también la cultura de las personas porque lo que vemos en todas partes por ejemplo en Alemania tenemos ahora muchas personas de origen sirio o afgano o de cualquier otro sitio y ahora trabajan en los cuidados a largo plazo en el Mediterráneo quizá tenéis más personas del norte de África y traen consigo su cultura en Estados Unidos tenéis muchos trabajadores de América Central así que yo lo que veo en la prevención de caídas y en el uso de sujeciones es esa rotación de personal cuando hicimos el estudio de sostenibilidad hace más bien dicho diez años después de introducir estos programas en Baviera en doscientas residencias vimos que el setenta al ochenta por ciento del personal que vimos la primera vez ya no estaban entonces la pregunta sería cómo mantener en una residencia dada cómo mantener ese conocimiento esos conocimientos esa transmisión de conocimientos cuando va rotando el personal yo creo que es uno de los mayores retos que tenemos hay muchísimas diferencias sorprendentes en cuanto al envejecimiento los estereotipos ante el envejecimiento en Escandinavia la actitud ante las personas mayores son muy diferentes lo vimos en la pandemia de COVID pero también en otras circunstancias tenemos muchos estereotipos ante las personas mayores y eso también puede influir pero sobre todo el personal por ejemplo en entornos rurales o urbanos si el personal ha nacido en Alemania o no porque también varía en la rotación hay muchísimos factores me puedo colar yo tengo varias preguntas y tengo dos para Clemens luego después haré otras preguntas a Elizabeth pero tengo dos preguntas para Clemens una de tipo conceptual ¿se pueden evitar todas las caídas en una residencia? si la respuesta es no ¿cuántas caídas son inevitables? bueno gracias por la pregunta creo que el objetivo en este tipo de entornos nunca es que haya cero caídas desde que empezamos a andar de bebés durante todo nuestro ciclo de vida pues asumimos riesgos en una residencia pues te puede incluso tirar otra persona que pase a tu lado con un andador siempre va a haber riesgos el objetivo es que en un entorno dado haya como una zona segura una zona verde o el contrario hay es una zona llena de peligros y obstáculos en una población de residentes dos tercios o un 60 o 70% de los residentes siguen siendo móviles siguen teniendo movilidad sea con un andador o no no hay tantas personas que estén encamadas por completo o en silla de ruedas las personas tienen en su mayor parte movilidad son capaces de pasar de la cama a la silla de ruedas o viceversa con ayuda o no por eso hay esos riesgos podríamos decir que si por ejemplo en una residencia hay 80 residentes y 30.000 movimientos de de pie a la cama al año pues hay un cierto número de caídas inevitables lo que no evita que busquemos cómo reducir las circunstancias que llevan a las caídas es reducir las caídas en un 40% pero no puedes reducir las un 70 o un 80% porque no es realista y luego también está en que como he dicho las caídas no están infranotificadas incluso muchas veces parece que las caídas suben cuando metemos este programa en marcha y no es verdad es porque se presta más atención a las caídas y entonces la gente está presta a notarlas porque antes se infranotificaban si uno está muy pendiente de este tema o si somos directores de residencias pues normalmente habréis visto que un 20% de las caídas son con lesiones el resto sin lesiones entonces si el 30 40% de las caídas son con lesiones y las no las sin lesiones se infranotifican estás creando un artefacto entonces cuando empiezas a aplicar este programa tienes que saber desde donde empiezas si tienes una situación relativamente estable o si tienes un problema tu institución en concreto si tienes una residencia con muchas personas con demencia con síntomas frontales mucho agitamiento el número de caídas en tu residencia concreta sea mucho más alto y no tiene que significar que estés haciendo algo mal tienes que saber cuál es el punto de partida y tienes que ajustar las variables para tu población en concreto si alguien quiere hablar conmigo más en detalle tiene mi email si a mí me gustaría hablar de las caídas con lesiones no lo mencioné y debería haberlo puesto en el sitio web de esa comparativa solamente recogen datos y presentan datos de caídas con lesiones graves ese es el número que todo el mundo busca entonces no vamos a prevenir todas las caídas si preveniéramos todas creo que sería porque la gente no se mueve nada y eso tampoco es bueno he estado buscando mientras tanto y parece que en Estados Unidos tenemos un 3,3% de caídas con lesiones en residencias es bueno pues si sabemos que es esa media uno puede decir bueno pues yo quiero estar por debajo de esta media pero el número de caídas no se pone porque fluctúa y quizás no de la información que pensamos si la la pregunta era retórica ya ya sabemos que no se puede evitar las caídas lo que pasa que creo que gente como vosotros especialistas en caídas lo tenéis que decir también muy alto o sea una cosa es hacer todo lo posible para evitar caídas pero por otro lado las personas que os dedicáis a la investigación tenemos que sacar al mercado sacar a la sociedad de que un porcentaje muy alto de esas caídas son inevitables por las consecuencias jurídicas que tiene de protección para las personas que trabajan dando cuidados esto es muy importante yo sé que en Estados Unidos y en Alemania las caídas se entienden como inevitables pero en España somos tan proteccionistas y tan paternalistas que todavía no lo hemos entendido nosotros venimos de una cultura todavía de uso generalizado de sujeciones que implica que la caída es un monstruo que hay que evitar a toda costa no hay esa idea de que las caídas que ocurren siempre ocurren porque ha habido negligencia etcétera entonces esa idea es la que hay que destruir poco a poco y viene la segunda pregunta que quería hacerle también a Clemens antes de pasar a Elizabeth bueno realmente la pregunta a lo mejor la podéis contestar los dos pero es la siguiente imaginaros el abogado del diablo el abogado del diablo te dice Clemens antes nos mostrabas que el rule of thumb que la la regla de oro es que vamos a tener en residencias periátricas dos caídas por cada 100 residentes de año o sea que en una residencia promedio de 100 camas vamos a tener en promedio unas 200 caídas año esa cifra la hemos utilizado en muchos sitios pero también cuando miras con lupa vas a ver que las residencias pequeñas van a generalmente tener menos caídas el factor va a ser 1 o 1,5 y las residencias muy grandes el factor va a ser 2 o 2,5 entonces el número de caídas de entrada va a depender mucho de la residencia ahora la pregunta del abogado del diablo ¿por qué tengo yo en mi institución que hacer tantos esfuerzos para evitar caídas si al final el número total de caídas a lo mejor solo voy a afectar un 10% un 15% y las lesiones graves como decía Elizabeth hace un rato que solo suponen un 3,5% de todas las caídas estadísticamente nunca me va a dar significativo no sé si la pregunta ha quedado clara o sea si yo reduzco un 20% mis caídas brutas las caídas con lesión grave que son muy pequeñitas que son muy poquitas igual estadísticamente no lo voy a notar ¿por qué tengo que hacer yo ese esfuerzo? pues os hago la pregunta yo tengo mi respuesta pero quiero conocer vuestro punto de vista sobre esto bueno es que no hay que obsesionarse con los números los números no son el único indicador la combinación de métodos de los que hemos hablado son buenos no solamente para reducir las caídas sino para mejorar la situación de los residentes entonces ese es el punto de partida nosotros siempre decimos tener acceso a un programa de ejercicios o a fisioterapia quizá no para todos pero sí para la mayoría de residentes es muy interesante porque mantiene su independencia hemos visto en toda Europa que está bajando la estancia en hospitales especialmente las personas que han estado en residencias y que van y entran y salen de los hospitales acaban siendo muy vulnerables durante ese periodo de entrada y salida de hospitales residencia en el hospital además no se les promueve la independencia y la autonomía así que en su estancia en residencia sacarían mucho partido si se les incluyeron un programa de ejercicios con fisioterapia con personal competente claro hay que tener en cuenta que muchas veces hay escase de personal y se pueden hacer todas las adaptaciones posibles por ejemplo como digo andadores o cualquier tipo de ayuda técnica se puede formar al residente en cómo utilizar esos dispositivos esos aparatos pero es que las residencias de por sí no están bien diseñadas para favorecer la movilidad desde la iluminación hasta los pasillos la ergonomía los tipos de camas la altura de las camas no favorecen nada la movilidad así que necesitamos que haya este tipo de información para adaptar las residencias para favorecer la autonomía de las personas hasta el máximo salvo en casos de cuidados variativos donde las prioridades son otras no hemos hablado de la medicación psicotrópica el exceso de medicación se sabe que es malo por ejemplo en Islandia en Escandinavia el 80% de la población toma benzodiazepinas por la noche es obsceno no está nada justificado de ninguna manera incluso en países muy desarrollados como los de Escandinavia utilizan medicación utilizan medicación de forma totalmente inapropiada psicotrópicos antipsicóticos me quedé horrorizado cuando me enteré de esto esto no va de prevención de caídas aquí también hay que actuar en la reducción de la medicación o incluso quitar la medicación por completo como se puede mantener una persona así con tanta medicación incluso después de haber salido del hospital esto no tiene nada de sentido ni en el contexto de las caídas ni de la sujeción y hay otros factores nutrición movilidad reducción de la medicación psicotrópica es que son muchas cosas y todo eso marcaría la diferencia para tantos residentes que merece la pena analizar todo esto ver que funciona que no que les va bien que no y en este contexto para mí las caídas y las lesiones relacionadas con las caídas incluidos los traumatismos craneales son solo una pequeña parte de todo el cuadro pero no son todo el cuadro estoy de acuerdo al 100% no estamos hablando de caídas solamente estamos hablando de prevención de caídas pero también de prevención de lesiones y también de promoción de la dignidad de la comodidad y de una mayor calidad de vida hay muchísimos factores que tener en cuenta creo que estamos de acuerdo en cuestiones claro hacer prevención de caídas tiene como motivador principal la ética de la dirección pero es muy difícil medir la eficacia de la calidad de la prevención de caídas lo pregunto porque es algo a lo que yo le estoy dando vueltas desde hace mucho tiempo es complicado medir la eficacia de los resultados de la prevención de caídas y con eso ya paso la palabra otra vez al público si deciré buenas tardes gracias por bueno yo tengo dos preguntas muy concretas para cualquiera de los dos la primera es que creen ustedes si en base a la experiencia que tienen a la evidencia científica que puede haber si creen que una persona con un deterioro cognitivo grave o con una demencia avanzada aún sigue teniendo integrados cuáles son los límites de la cama esa sería mi primera pregunta concreta y la segunda es en algunos casos de caedores de repetición cuando se estudia el caso se puede llegar a la conclusión de que lo mejor es que puedan dormir en un colchón en el suelo y entonces nos encontramos con el rechazo con la negativa tanto del personal que lo atiende como de los familiares a que esto ocurra y eso creo que es algo cultural que nos pueden comentar al respecto muchas gracias ¿Quieres empezar? Elizabeth sí, bueno el tema sobre los límites de la cama eso habría que verlo porque sí que es un problema cuando las personas no saben dónde acaba la cama y hay que hacer algo os enseñé antes un colchón que tenía los bordes elevados también lo que hemos hecho ha sido a veces colocar toallas en los bordes bajo las sábanas y eso nos ha resultado útil el colchón en el suelo pues yo creo que eso es algo controvertido es un poco polémico porque bueno también es difícil para que el personal pueda ayudar a la persona a levantarse y súbese a la cama por eso preferimos una cama baja y una colchoneta y el tema de las familias es una pregunta estupenda cuando empezamos con esto las familias nos decían ¿pero qué hacéis? y cuanto más lograbamos sentarnos a hablar con ellos y les decíamos por qué era mejor les decíamos mira sabes que no puede andar bien por eso los habéis traído aquí y esto sería algo para una forma de evitar las lesiones de un modo más digno por eso hablaba antes del cambio cultural y el cambio de los centros al final son los administradores el personal de enfermería los auxiliares de enfermería y las familias todos todos tienen que participar en la conversación no puede llegar una persona y cambiar las cosas de forma drástica tiene que haber una conversación para que todo el mundo entienda que estamos intentando hacer lo mejor que podemos y ver que esto funciona esto no es un cambio que se produce de forma rápida y yo trabajo con mi propia familia con temas con temas así lo que la gente piensa que es sentido común como por ejemplo atarlos o nosotros solo tenemos que explicar y les preguntamos pero a ti te gustaría quedarte atado a una cama estas cosas sirven la comunicación es muy importante y con suerte permite cambiar la cultura de la familia el paciente el personal clínico y toda la institución y al final pues a toda la región a todo el país les llega eso es lo que he visto yo bueno a mí me gustaría decir que en cuanto a la demencia esto no es no es un país no podemos pensar que estamos encontrando soluciones para residentes con demencia los residentes con demencia son muy distintos de un paciente a otro la situación es completamente distinta una persona con Alzheimer una persona con problemas vasculares nada que ver como nos ha dicho Elizabeth hay que ver a la persona tienen que participar los cuidadores la familia y entre todos buscar la mejor solución a veces la colchoneta el colchón en el suelo puede ser una solución específica para una persona concreta en algunos países la gente duerme en el suelo así que yo no lo descartaría en mi experiencia profesional en mi trayectoria hemos visto una serie de casos en los que esto no era una mala solución por supuesto siempre hace falta formación muchos de estos mayores no se pueden levantar en absoluto de esa posición entonces como parte del programa tendríamos que dar una formación para que las personas los que puedan algunos de ellos se puedan levantar por sí solos del suelo pero bueno como decía esto es un tema que hay que estudiar una cosa que me gustaría alentar es ver cómo se usan las sillas de ruedas en Canadá tenemos ejemplos de personas con demencia y que usan los andadores por ejemplo de forma muy rara se sientan en ellos y se caen porque se creen que es una silla en un mundo perfecto se tendría terapia fisioterapia y de otro tipo pero eso no lo hay en todas las partes de Europa así que hay que buscar una solución creo que una de las mejores formas es intentar observar a la gente y buscar la mejor situación para cada uno por ejemplo para la degeneración de la mácula es importante utilizar bien los contrastes y los colores para otras personas los contrastes puede ser un horror pueden percibirlo como algo peligroso así que no no hay una solución única para todos hay cosas que hay veces que una cosa es buena y otra no bueno a lo mejor puedo hacer un comentario rápido sobre las lesiones por caídas si tenemos un centro las lesiones por caídas pueden ser un poquito confusas a lo mejor un día tienes dos casos al día siguiente tienes seis y no quiere decir eso que haya nada malo pero si eres un encargado de varias residencias a nivel nacional o de la comunidad para mí es bueno hacer un seguimiento si hay si hay 100 camas no hay índices que te digan si tienes cierto porcentaje de trabajo lo estás haciendo mejor que si tienes otro porcentaje pero nos permite hacer un seguimiento las personas encargadas yo les animaría a que estudiasen las proporciones de residencias en el país o en la región que sea en Cataluña Navarra donde sea esto es algo que no se está explotando demasiado y que tal vez permite saber la magnitud del problema hola Liz y Clemens muchas gracias por compartir vuestra experiencia y vuestro aprendizaje de conocimiento me encantaría invitaros a un café y seguir aprendiendo con vosotros y después invitaría a cenar y bueno ahí hablaríamos otras cosas porque creo que casi todas las personas que vienen aquí vienen con personas en su mente concretas con muchos casos que les gustaría solucionar y que bueno al final es de cada organización de cada equipo como lo va solventando voy a poner dos casos que tengo en mi mente uno sería una persona bastante autónoma pero que en momentos de catarro o de infección de harina tiene una altísima probabilidad de caerse esta persona tiende a levantarse cuando se siente húmeda y quiere ir al baño a veces llega porque a veces es continente y a veces no a veces se orina y a veces se cae a veces se orina y a veces se cae ¿sí? otro caso sería una persona que no es autónoma a veces puede mantener la VIP de estación puede dar uno o dos pasos y posiblemente se caiga en un alto una alta probabilidad se va a caer al tercer paso ¿vale? entonces para la primera persona quería saber si hay en Estados Unidos o en otras partes de España utilizáis algún tipo de sensor en los pañales que nos avisen de que oye esa persona está húmeda se siente húmeda seguramente quiera levantarse para quitarse eso ese podría ser un caso y en el segundo caso en el comentaba Elizabeth que usando camas ultra bajas o camas bajas para retirar la barra lateral esa persona pues tiene mucha mayor libertad se puede le va a costar muchísimo levantar o no va a ser capaz de levantarse me imagino que rodará el colchón que está al lado la colchoneta ¿y qué pasa con esa persona? ¿cómo le controláis? ¿existe algún tipo de consecuencias físicas o psicológicas negativas en esa persona que se se intenta levantar no puede ¿qué hace en el cuarto? ¿sí? un poco de sazos Bueno voy a pasar primero a la segunda tenemos la situación de una persona con probablemente una demencia severa que está utilizando una cama baja y una colchoneta y aquí se podría añadir una alarma de presión o una alarma de movimiento que pueda ser oída por el personal de enfermería en el móvil sin causar mucho ruido que no sea una alarma que suene en la sala y cause una situación difícil si tienen eso la persona el personal sabría que la persona se ha caído y a lo mejor esa persona está bien durmiendo en la colchoneta eso ya depende de la evaluación individual que se haga si se intentan levantar habría que averiguar porque si quieren ir al baño es que tienen problemas de puede ser continencia o hay que cambiar la mentalidad de que tienen que estar en una cama a lo mejor están bien en la colchoneta junto a la cama o a lo mejor tienen problemas y les está doliendo hay que ver cuál es la necesidad básica por qué se han movido por qué se han despertado y a lo mejor no sé te puedes sentar a darles un vaso de leche caliente para que te lo cuenten pero para eso hace falta que el personal de enfermería conozca a la persona que sepan cómo funcionan que se conozcan eso es lo que diría para la segunda la primera creo que era sobre ir al baño no sé si Clemens quiere comentar esto ahora y luego iría yo si quiero añadir una cosa al segundo caso mira me he bajado una fotografía a ver si la tengo no la encuentro ahora tengo que hacer otra vez aquí está mira esta mañana esta esto es lo que se presentó ayer en Francia y esto viene a ser una especie de silla de ruedas que se levanta yo lo he probado las personas que están en silla de ruedas se pueden levantar y caminar con el dispositivo esto va a ser muy transformador se ha hecho con personas con demencia pacientes con esclerosis múltiple se puede utilizar este dispositivo es muy estable y se pueden mover sin ayuda de otra persona esto es una mirada hacia el futuro hay que ver hay que ver cómo rediseñar la asistencia al desplazamiento en escandinavia los diseños que se han hecho son mucho mejores para que la gente se pueda mover y llegar incluso a andar hasta el comedor o lo que sea la mayoría de nosotros quieren poder moverse para ir a hablar con otros hay que estar pasando por ahí hay formas de apoyar a la gente incluso en situaciones muy difíciles y en este aspecto podemos hacerlo mucho mejor en un futuro próximo en la primera situación si lo he entendido bien estamos hablando de la gestión de la incontinencia y tienes tienes razón el 30% de las heridas ocurren por la noche entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana que es cuando se rompen la cadera y muy a menudo suele ser al volver del baño la pregunta es ¿cómo entendemos que alguien se ha llegado al baño y cómo se les puede ayudar en el momento o un poco después? Y la otra cosa con la incontinencia desde mi experiencia por lo menos es que las residencias la gestión de la incontinencia suele ser no suele ser adecuada y es pobre puede ser una infección urinaria puede ser otras cosas y veo que para el personal de residencias es todo un desafío la cooperación con médicos no siempre es sencilla el diagnóstico no siempre es sencillo pero si la mayoría de las caídas están asociadas con el baño yo diría que es que habría que mejorar la situación de la incontinencia pero no se trata de controlar la incontinencia solamente no solamente consiste en reducir esto hay que pensar en más cosas hay que hablar con la gente con sus familias para ver que se puede lograr pero bueno al final todos vosotros nosotros todos podemos mejorar la situación creo que había un comentario más y ya cierra con una pregunta me han dicho que tengo que ser brevísima entonces a la aportación a la compañera del colchón en el suelo hacer una referencia a la CIF que desde el 2001 nos hace varias definiciones entre ellas la participación y una persona consideramos que está participando cuando se valora su edad su condición intelectual y el entorno social en el que se tiene que mover con lo cual nosotros europeos dormimos en cama pero hay muchas soluciones que pueden ir a 15 o 20 centímetros del suelo que nos salvan esto y va con carro elevador que puede ayudar a la asistencia cuando la tienen que prestar los profesionales luego el tema de los andadores Clement te puedo contar mil cosas porque trabajo en el centro de referencia estatal en productos de apoyo de accesibilidad entonces te puedo contar cantidad de cosas de los andadores y los frenos y evitar que se caigan cuando se sientan y ya si un poco en resumen veo que durante toda la jornada de hoy el tema del simposio pues ha sido entre usuarios familiares los centros de residencia es decir la parte física las paredes y también el personal técnico y una cosa que he echado en falta en todo momento es el tema de los fabricantes los fabricantes que son los que proveen de todos esos productos ya sean de domótica como ha comentado Clemes para lo de los sensores o lo que has comentado Elizabeth con esa foto de después de la guerra si los profesionales no hablamos con lo que son los fabricantes este círculo no se cierra y la mejora de cara al usuario pues va a quedar incompleta no sé cómo lo gestionáis en vuestros países aquí intentamos vincular la normativa porque algo tan sencillo como una cama la cama lleva su normativa pero el colchón lleva la suya y son dos productos que tienen que convivir entonces es complejo los materiales las densidades las medidas todo lleva hay que ser muy fino para que no ocurran las fotos que has mostrado yo tengo otras tantas al respecto que han acabado trágicamente que bueno y con esto termino porque creo que había que gracias ¿quieres saber? sí yo quería hacerle una como hice una pregunta a Clemens ahora quiero hacerle una pregunta sobre todo a Elizabeth aunque luego Clemens también opine pero primero a Elizabeth yo creo que aquí en esta sala hay muchísimas personas que ya están utilizando muy poquitas sujeciones en su residencia y que lo que les está costando es ya la eliminación de la doble barandilla entonces me gustaría que tú desde tu perspectiva como investigadora con toda la historia y las décadas de experiencia que tienes le des le des le des a la audiencia los elementos estratégicos que necesita para poder eliminar todas sus barandillas de forma segura y rápida si es posible bueno no sé si puede ser rápido porque eso a nosotros no nos ha no nos ha salido rápido pero empieza con las instituciones individuales y juntándose todos para hablar del plan y el plan puede ser lo que nos ha dicho Clemens podemos empezar con los casos fáciles podemos ver los pacientes de residencias que si pueden caminar de forma segura pero necesitan ejercitarse para fortalecer o ayuda para poder transferirse y a lo mejor solamente les hace falta una sola barra la de arriba y ahí se puede empezar a trabajar con los fisioterapeutas que ayuden a estas personas a moverse y a reducir el uso de las barandillas así se podría se podría ir empezando y después tendremos que ver qué más tenemos yo hablé del otro extremo de gente sin ninguna capacidad ni potencial para caminar o transferirse de forma seria de forma segura para esta gente hay que plantearse qué habría que adquirir en el centro o usar qué tipos de camas se tienen porque las camas hay que cambiarlas cada cinco años probablemente en residencias porque el uso cotidiano cambiar a los pacientes podrían llegar a durar diez pero hay que ver cuál es el plan de recambio para sustituir algunas de las camas con camas que se puedan ajustar a distintas alturas con otros tipos de colchones etcétera se trata de tener un enfoque más amplio para intentar poner en práctica cosas yo diría despacio porque al final la gente lo va adoptando el personal y la familia la familia lo que quiere saber es qué te importa qué te importa lo que estás haciendo qué quieres hacer algo qué quieres hacer las cosas bien entonces es importante contar con ese con ese apoyo para quitar las las restricciones muy bien por mi lo que es absolutamente crucial es la si si y que si se va en este viaje y yo creo que muchas de ustedes como un audience de supuesto son, vamos a decir para invertir y para lead pero si algo se va a pasar tú como líder de supuesto tienes que estar behind tu team siempre hay situaciones en el 20 años que yo he estado en el departamento usamos zero restraints y bedrails so que podamos bring esto down let's say I had two years in a gerontopsychiatric unit with extreme cases where people were trying to do also harm to other people I mean in this situation there were a few cases where we had to restrain people for some time so again it's not that we're talking about devils and we really have to be cautious and realistic but really to lead and then support our staff and strengthen them and tell them whatever happens we'll be with you so we're not blaming anyone thank you muchísimas gracias Clemens muchísimas gracias Elizabeth me oís en inglés hola yes vale yes de acuerdo nosotros ahora vamos a pasar a la sección de resultados y de entrega de premios nosotros vamos a hacer unos resúmenes de las cosas que hemos aprendido de vosotros que podemos extraer como recomendaciones y cierre de controversias vamos a ver qué controversias quedan abiertas y ese documento os lo vamos a pasar a vosotros para que lo reviséis y lo publicaremos de forma conjunta con esto os agradezco en el alma haber podido aprender tanto de vosotros esta tarde y todo el trabajo de preparación un abrazo muy fuerte como decimos aquí en Madrid bueno en Madrid o en Valladolid también vale gracias 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 gracias